Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos El Dios de la Historia Acab dejó al pobre Josafat como un blanco para los jinetes de los carros del enemigo, mientras él mismo se disfrazaba. ¡Qué traidor era! El capitán del enemigo instruyó a los jinetes solamente buscar y matar al rey de Israel. No importa que Josafat era expuesto abiertamente al enemigo, y Acab estaba disfrazado, disfrazado. Josafat tenía al Señor como su defensor. Reclamó a él y fue librado, mientras Acab, escondido entre su ejército, fue herido mortalmente por una flecha disparada de un arquero a la aventura. Estamos aprendiendo los caminos del Señor, y este es su camino. Uno se esconde bajo sus alas y es protegido, aunque vestido como rey en medio del ejército. La misma tarde Acab murió y le sepultaron en Samaria. Como dijo Micaías, el profeta, cada uno fue a su casa a lavar la sangre de su carro en Samaria, los perros la lamieron, es decir, el carro de Acab. Y así fue profetizado de Elías. El último capítulo de Primero de Reyes habla de la casa de marfil que construyó Acab y las ciudades que edificó. Pero nosotros volveremos a Primero de Reyes, capítulo 17, para estudiar la interesante historia del profeta Elías. Muy buenas tardes, amigos. Estamos ya, como he dicho, para estudiar de este profeta tan importante y estas lecciones como la que acabamos de contar. La historia de Acab, la alianza entre Acab y Josafat. Acab, rey del norte de Israel. Josafat, rey de Judá. Y aprendimos del profeta 401 en el último programa. Ahora vamos adelante. Digo, aquí hay historias tan importantes, con tanto significado para nosotros. Yo espero que nadie lo pierda, que lo escucha con mucha atención. No es por algo que deseo para mí, sino que es necesario que la Iglesia de Cristo aprenda estas cosas que son tan contemporáneas. O sea, viven estas historias. Hasta el día de hoy, la palabra de Dios vive y sigue hablando a los corazones. Porque así es la palabra de Dios. No se puede perder su potencia, su poder, a pesar de pasar, bueno, en este caso, miles de años. Estamos también, al mismo tiempo, desarrollando un concepto de Dios. Y para eso también la Biblia vive. La Biblia sigue hablándonos de quién es Dios. Y necesitamos tener un concepto grande para que la Iglesia le engrandezca y le glorifique. En el día de hoy, el siglo XXI, tenemos que desarrollar un concepto de Dios bíblico y inmenso, que el Espíritu Santo nos ayuda mientras que vayamos estudiando historias en la Biblia, en lo cual Dios se manifiesta, Dios se revela. Estamos aprendiendo los caminos de Dios. Y en esta lección sobre el profeta Elías, vamos a ver mucho de los caminos de Dios, tan diferentes que los caminos del hombre. Lo enfatizo vez tras vez, que solamente en la Biblia vamos a aprender cómo obra Dios. ¿Y por qué nos es importante? Porque si somos discípulos de Cristo, para tener verdadero éxito en el camino de Dios, tenemos que conocer estos caminos. Porque solamente estos caminos nos llevarán a un éxito eterno. Los hombres tienen sus maneras, tienen sus caminos y los siguen. Y pueden tener éxito para la vida mientras que estén en la tierra. Pero no valen nada para las cosas espirituales. No valen nada para el reino de Dios y la eternidad. Tenemos que aprender los caminos de Dios. Tenemos que desarrollar un concepto verdadero y grande de Dios. Y que Él esté reinando en nuestro corazón. Que le conozcamos. Que estemos al mismo tiempo desarrollando nuestra relación, nuestra comunión con Él. Si hay una persona que no conoce el camino de Dios, nos está escuchando por alguna razón ahora, no sé cuál sería. Pero el Espíritu Santo, estoy seguro, le está atrayendo. Nadie puede venir a Jesús a menos que sea atraído del Padre. Así que esperamos que Dios esté siempre obrando en corazones de personas que hasta la fecha no han tenido una relación con Dios. Que no han sido perdonados de sus pecados. No se han arrepentido, pues. Y esta lección nos va a ayudar a todos. Y queremos que preste atención. Aunque no seas cristiano, aunque no eres miembro de una iglesia, la palabra de Dios te hablará ahora. Estoy seguro de ello y que el Espíritu Santo está obrando en los corazones. Bien, ¿dónde estamos? Capítulo 17 de Primero de Reyes. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galahad, dijo a Aqab, Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hemos estudiado la primera parte de la historia del rey Josafat de Judá en Segunda de Crónicas 17 y el principio del reino de Aqab de Israel en Primero de Reyes 16, desde versículo 29 hasta 34. Entonces, decidí dar la historia de la alianza entre Aqab y Josafat en los dos últimos programas que terminaron con la muerte de Aqab. Los que pudieron escuchar estos programas, creo que vieron la importancia de las lecciones estudiadas. Si no los ha escuchado, todavía podéis ir en el sitio web de Radio Luz a las Naciones. Ahora vamos para atrás un poco, porque quisiera estudiar toda la historia del profeta Elías sin interrupción. Para la historia de Israel, los profetas eran iguales de importantes, si no más importantes, que los reyes. Elías es probablemente el profeta más importante para los judíos hasta el día de hoy. esperan su regreso, como fue profetizado por el último de los profetas del Antiguo Testamento, el que se llama Malaquías. Y dejan, los judíos dejan un asiento vacío para él al celebrar la Pascua en cada familia. En Malaquías 4, 5 dice, Esto acontecerá en los últimos tiempos. No ha llegado este día todavía. Así que están todavía esperando el profeta Elías, que él venga antes que el día de Dios, que se llama algo que Dios va a hacer en el último tiempo. Y posiblemente estamos viendo algunos principios de este día. Elías, como hemos leído, profetizaba en el norte de Israel, con esos reyes del norte. Y al presentar su vida, vamos a estudiar algunos eventos también del rey Acap, porque los dos eran contemporáneos. Así que ahora vamos a abrir nuestras Biblias. Primero de Reyes, capítulo 17. Si puedes abrir la Biblia ahora, será magnífico. Que podamos estudiar juntos estas cosas. Toma tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y esta es una de las oportunidades que tú tendrías de estudiar palabra por palabra, versículo tras versículo, la historia de Dios, en la cual Dios está involucrado. Y así, como he dicho, aprenderemos mucho sobre los caminos de Dios. Y vamos a formar, estar formando nuestro concepto de Dios por medio de la Biblia. Yo no sé cuál cosa puede ser más importante para el cristiano que esto. Bueno, hemos leído al versículo 1, donde se introduce el profeta por primera vez en la Biblia. Aparece repentinamente. Aquí. Elías desvita. Ahí está. Que era de los moradores de Galar. Esto dice de él. Y luego, empieza con su profecía. Dijo a Jacob, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dice John Wesley, como un hombre caído de una nube. Es decir, así aparece aquí Elías, como un hombre caído de una nube. No nos dice mucho de su trasfondo. Y sí, es uno enviado por el llamamiento del cielo. Y esta es la razón por qué existe. No tenemos un trasfondo, ni relato de un llamamiento, ni una preparación. El texto hebreo sugiere que no es un habitante permanente, sino como Abraham, que moró en tiendas como extranjero y como Jesús, que dice que tabernaculizó entre los hombres. Elías así vivía en Galahad. Dice de los moradores. Y la palabra en hebreo significa que no es un morador permanente, sino que está allí viviendo algún tiempo. Así vivía Elías en Galahad. Como Tisbita vino de Tisbe, un lugar del este del río Jordán. Algunos piensan que no era un israelita. Lo que es más importante es lo que dice aquí. Y vive Jehová. Y esto es siempre lo más importante. Nos interesa mucho los trasfondos, ¿verdad? Quisiéramos saber mucho más. Pero lo que nos importa es la palabra de Dios. Lo que cambia la vida es la palabra de Dios. Los que nos da fe es por oír espiritualmente la palabra de Dios. Y él dice aquí, dando la palabra, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. No importa, ¿ves? Lo que, donde vivía en la tierra. Él vivía en la presencia de Dios. Y bajaba para hablar a los hombres. No estoy hablando literalmente, sino en su vida. Él estuvo delante de Dios, en cuya presencia estoy. Y hablaba a los hombres lo que Dios le dijera. Es un siervo de Dios. Para este tiempo tan desesperado en el reino del norte, totalmente vendido a la idolatría. ya que todos los reyes eran malos, le tocaba a él detener el horrible decaimiento y dar oportunidad para que el pueblo observe la obra de Jehová y le dé gloria. Seguramente, muchos corazones volvieron a él durante su ministerio. ¿Qué ánimo fue él para el pequeño grupo de fieles en el reino? Especialmente otros profetas. El Nuevo Testamento menciona su nombre muchas veces, especialmente en todos los evangelios. También por Pablo en sus cartas y Santiago en su carta. Uno de los dos testigos que aparece en Apocalipsis capítulo 11, casi seguro es Elías, cumpliendo la profecía de Malaquías que hemos leído. Aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible y Apocalipsis es el libro que nos habla de esos días. Entonces, su nombre significa mi Dios Jehová es Él. Vamos a observar su ministerio y su palabra mientras llame al pueblo al arrepentimiento. Son historias muy significativas, son historias muy importantes y muy interesantes. Vas a ver que te interese estas historias. Santiago contó que, y esto está en Santiago 5, si lo quieres ver, si no, puedes apuntarlo, Santiago 5, versículos 17 y 18. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era más Elías que un hombre, un hombre que sería como cualquier otro hombre. solamente que él escuchaba de Dios y fue elegido de Dios. Y Dios elige gente común y corriente. Los prepara y les hace hablar su palabra. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró. Santiago está hablando de la importancia de la oración, del poder de la oración. Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por... ¿Qué oración, eh? Vean el resultado. No llovió por tres años y seis meses. poderoso esa oración. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Todo dependiendo de la oración de este solo hombre. Lo que a mí es muy interesante es que aquí no cuenta que oró. Digo, aquí, léalo, en primero de Reyes, en el Antiguo Testamento, no cuenta que oró, que no lloviere. Pero Santiago sabía, Santiago ya mucho más en el futuro, en el tiempo del Nuevo Testamento, sabía que todas las grandes obras de Dios empiecen con la oración, por eso, por supuesto, oraba. No porque lo cuenta, pero porque así obra Dios por medio de la oración. Dios dio a su pueblo la tierra prometida, porque era una tierra de montes que no aguantaría una sequía. Dependía que Dios derramaría las lluvias en su tiempo. Sin lluvias, el pueblo sufrirá grandemente. Dijo Elías que no llovería hasta que él dijera. Vamos a seguir leyendo versículos dos hasta siete. Y vino la palabra de Jehová diciendo, Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Así que tenía todo lo que necesitaba durante la gran sequía en que no cayó el agua en la lluvia por tres años y medio. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra y lo que parece ser una tristeza, una dificultad, resulta en ser algo para ayudar a una persona grandemente. Bien, de los siguientes versículos vino uno de los mensajes preferidos de mi amigo Leonard Ravenhill que él titulaba Apártate y escóndete, como dice en versículo tres. Como Dios había dicho a Elías, él predicaba sobre este asunto, especialmente retaba a los jóvenes que pensaban en ser pastores o predicadores, que obedeciera este mandamiento, Apártate y escóndete. Era para que experimentaran solos, que experimentaron estar solos con Dios con Dios y que viviera su realidad personalmente. Un punto impresionante fue que Dios indicaba precisamente dónde debiera ir, porque solamente, fíjate, versículo cuatro, he mandado a los cuervos que te den allí de comer. notaba la importancia de estar exactamente donde Dios quiso que estuviera. Si fuera a otro lugar, no habría estos cuervos entrenados, ¿verdad? Que Dios había entrenado en ese lugar para que diera carne y pan a Elías. bueno, notaba la importancia de estar exactamente donde Dios quiso que estuviera. Notaremos también que Elías estaba con libertad de movimiento, de modo, quiero decir, de modo que podía obedecer al momento. Él estaba morando temporalmente y ahora fácilmente puede él ir a donde Dios quería que fuera. Podía obedecer al momento y también por eso salvar la vida. Versículo 5 Fíjate en cuervos que dan de comer a un humano bien entrenados. Solamente Dios, creo, pueda entrenar a aves que hagan tal cosa y te digo, no en todo el mundo, solo en ese lugar. Qué importante es que nosotros estemos donde Dios quiere que estemos. He estado en contra de esta idea de que solamente debemos buscar donde hay necesidad y habitar allí. Esto no es bíblico. La Biblia nos enseña que tenemos que ir a donde Dios quiere que vayamos aunque nos parece que no hay ninguna necesidad. No es según la necesidad es según la palabra de Dios porque nos mandará a donde Él ve la necesidad y no nosotros. Entonces tenía que mudarse por la segunda vez después de estar ahí algunos días dice se secó el rollo. bueno esto es también de Dios Elías puede quizás no sé qué pensamientos tenía yo sé los que tendría yo diciendo ahora que se va secando el río aquí donde voy a beber verdad y dónde voy a ir si aquí me traen los cuervos de comer pero Dios tiene planes más grandes y por eso seguimos versículo 8 vino luego a el palabra de Jehová diciendo levántate vete a Sarepta de Sidón y mora allí y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente entonces él se levantó y se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba y yendo ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tenaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir Elías le dijo no tengas temor ve haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo tengo que pausar un poco que atrevido que atrevido el profeta bueno pero vamos a ver está hablando aquí la voluntad de Dios para esta mujer porque Jehová Dios Israel ha dicho aquí viene la palabra de Dios a ella la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra entonces ella fue y hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días y la reina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías muchas cosas que aprender aquí amigos muchas cosas ahora Dios le manda a Sarepta de Sidón hemos visto como vio la realidad de Dios en el desierto fue una experiencia personal para él y por eso Leonhard Ravenhill animaba a los jóvenes ir y esconderte no literalmente pero estar solo con Dios para que vea su realidad para que valga algo su ministerio después el ministerio que no ha experimentado la realidad de Dios de pocos valores tenemos que ser personas que hemos visto la realidad de Dios en nuestras vidas para poder contarlo a la humanidad ahora ya el propósito de Dios para Isaías se está haciendo más amplio le manda a Sarepta de Sidón está en el norte encima de Israel Sidón y Tiro la Biblia habla mucho de esas dos ciudades Jesús fue a la tierra de Sion una vez al tratar con una mujer gentil ni siquiera de Sirofenicia ella que tenía una hija poseída de un demonio se acuerda la historia está en Marcos capítulo 7 versículo 24 y 30 sirofenicia era y no israelita o sea era un gentil no judía y la historia es muy interesante de como Jesús se trató con él y ahora Elías va a Sidón también es una historia importante que nos enseña como los no judíos pueden experimentar las obras de Dios por medio de la fe digo las dos historias son importantes lo de Jesús y la fe de esa mujer que la hizo aceptable delante de Jesús aún no siendo judío en aquel entonces en el tiempo del evangelio de los evangelios los cuatro evangelios enseñaba mucho de como Dios estaba abriendo la puerta no porque tenían algunos derechos las personas no judías los judíos tenían derechos delante de Dios los no judíos nada pero esta mujer fue aceptada por la fe y así somos todos nosotros aceptados delante de Dios aunque no somos judíos por medio de la fe creando y confiando en Jesucristo también Jesús comentaba sobre este asunto en la vida de Elías escucha está en Lucas 4 25 y 26 él habló de Elías y dijo muchas viudas había en Israel en los días de Elías miren cómo está hablando aquí muchas viudas había en Israel en los días de Elías seguramente miles pero a ninguna de ellas fue enviado Elías fíjate cómo Dios le habló hijo vete allí Dios le envió a Elías no a una mujer viuda en Israel sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón dijo Jesús uno una que no fue judía los judíos se enfurecieron todos los asistentes en la sinagoga de Nazaret se enfurecieron al escuchar que Dios quiso que Elías estuviera socorrido de una mujer gentil y no a una judía a lo mejor jamás lo habían pensado hasta que Jesús lo aclaró probablemente muchos oyentes conocen esta historia que vamos contando que están llenas de significado espiritual demostrando los caminos de Dios y esto es lo que queremos otra vez la palabra allí es importantísimo allí lo vamos a ver y vete a Sarepta de Sidón y mora allí allí y yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente o sea Dios está obrando como estaba obrando con los cuervos entrenándoles ahora está trabajando en la vida de esta mujer no judía la palabra allí es importante significando que Dios está haciendo una obra en esta mujer mucho más importante que lo que hizo con los cuervos los cuervos no necesitan salvación así que Dios le está moviendo adelante después de tener esa experiencia con los cuervos ahora él va a ser mucho más útil en Sarepta de Sidón sí de Sidón sí bien es dirigido a una persona tenemos que hallar situaciones en los cuales Dios está obrando estoy hablando de en nuestro ministerio en el evangelismo yo no sé cuántos de vosotros tenéis deseos y ven la necesidad de evangelizar verdad pero si lo ves hay que buscar situaciones en las cuales Dios está ya obrando antes que tú llegues si queremos ver algo que trae verdadero éxito si no no hay comida ni sostén garantizado o quiero decir porque esto nos ilustra con cosas físicas verdad verdades espirituales no hay comida ni sostén garantizado sea un resultado que valga la pena no va a ver a menos que Dios esté obrando estoy muy consciente de esto al hacer los programas si Dios no está atrayendo gente si Dios no está moviendo entonces yo estoy hablando pero no habrá verdadero éxito Elías pide agua de la viuda como Jesús pidió agua de la samaritana se acuerda hay cosas semejantes al reaccionar la viuda y va por el agua Elías le pide un bocado de pan no sé lo que Elías esperaba hallar en Sarepta cuando Dios le mandó allí pero lo que pasa es que la hambruna había llegado también allí y la viuda era muy una víctima de la hambruna quedando bastante empobrecida tenemos que aprender los caminos del Señor aquí Él no va a sustentar su siervo por una familia rica que a lo mayor tienen guardado cosas en su casa sino le manda por una viuda en miserables circunstancias Jesús dijo en Mateo 5 3 bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos esta mujer es empobrecida físicamente pero está ilustrando simbolizando los pobres en espíritu que necesitan espiritualmente al Señor en su vida y vamos a ver que esta mujer también lo necesita espiritualmente es un camino de compasión que el Señor está tomando observando alguien fuera de Israel de la misma región de donde vino la reina actual de Israel un territorio muy idólatra estoy hablando de Jezabel ella fue nativa de allí su padre siendo rey ahí va Elías para hablar con una viuda la viuda responde vive Jehová tú Dios no sé cómo reconoce que es judío o qué cómo aprendió el nombre de Jehová pero ella puede saber algo el Dios de Elías va a ser su Dios también está preparando su última comida cogiendo leñas para cocerla para ella y su hijo y entonces morir porque no tenía más harina ni aceite si uno no supiera los caminos de Dios la respuesta de Elías parece ser la más egoísta y cruel primeramente hazme una pequeña torta que egoísta diríamos no no tiene propósito porque entonces proclama a esta mujer pagana la palabra del Dios de Israel haz esto y entonces Dios te bendecirá y no escaseará ni el aceite ni la harina hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra ella oye y cree que tenía que perder en verdad ya había dicho voy a morir vamos a morir entonces si nos viene la palabra de Dios que perdemos si nos equivocamos verdad no tiene nada que perder se va a morir entonces cuando le habla la palabra de Dios ella cree y hace y hace lo que Dios dice y esta no es la primera vez ni la última en que pasan las cosas así que una persona o si cree o si no se cree no tiene que perder y entonces no sé si por eso pero empiece a actuar según la palabra de Dios y te voy a decir amigo mío que no tenemos nada que perder al obedecer la palabra de Dios en estos días tampoco ¿sabe por qué? porque nosotros también vamos a morir y si vamos muriendo ignorando la palabra de Dios estamos perdidos pero si obedecemos la palabra de Dios y lo creemos Él nos ha prometido vida que perdemos por actuar por creer no perdemos nada ¿qué tenemos que perder al confiar en el Señor? nada porque vamos a morir fue muy recompensado por haber buscado primero el bien del que representaba el reino de Dios sea Elías primeramente dijo hazme una pequeña torta ¿lo hace? ¿y sabe qué? puede ser que muera el más rico en Zarepta pero es imposible que muera de hambre esta viuda que ha puesto su confianza en el Dios que no puede ser infiel tomaban ellos los tres de la despensa del cielo por mucho tiempo el Señor que autorizó una hambruna que afectaba la vida de miles y miles de personas toma en cuenta los detalles más pequeños para los que creen y obedecen recuerda cuando Jesús hizo la gran obra de levantar a una niña de la muerte un milagro y después ¿qué hace? se preocupó para que tuviera que comer no solamente por la vida pero para darle la siguiente comida ahora llegamos al versículo 17 hasta el fin del capítulo mientras que está allí elías algo triste pasa pero recuerda el que hizo sacar el arroyo y le mandó a Zarepta ahora va a hacer algo que parece negativo pero veremos que al final es glorioso podemos confiar en el Señor de esta forma en el siglo 21 debemos hacerlo y veremos la gloria de Dios después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento se murió y ella dijo a Elías que tengo yo contigo varón de Dios has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo él le dijo dame acá a tu hijo entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba él tenía su aposento en la misma casa y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo Jehová Dios mío aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndola morir su hijo y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo Jehová Dios mío te ruego que hagas volver el alma de este niño a él y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y el rey vivió ves que su alma no había muerto el rey vivió cuando el alma vivo volvió a su cuerpo tomando luego Elías al niño lo trajo del aposento a la casa estoy pensando ahora si el aposento tenía techo digo no había lluvia en esos días podría ser que estaba bajo las estrellas allí no sé y le dio a su madre y le dijo a Elías mira tu hijo vive entonces la mujer dijo a Elías ahora conozco fíjense estas palabras son importantísimas ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca bueno esto vamos a tratar ahora a ver hasta dónde llegamos antes que termine el programa como Elías estuvo en la casa de la viuda por muchos días podemos tenerlo por seguro que la enseñó los caminos de Jehová de Israel a ella pasamos adelante después de estas cosas y ahora el texto no habla de una viuda ¿has visto? sino una señora o como dice el reino Valera 60 el ama de la casa es una palabra utilizada pocas veces solamente cuatro veces en el antiguo testamento y nos hace saber que Dios no solamente salvó su vida sino restauró su dignidad a la mujer empobrecida tristemente su hijo cayó gravemente enfermo y murió el señor está obrando más allá de la enseñanza de Elías para llegar a la profundidad de su corazón Dios está obrando ella va a aprender una lección muy dura que le va a costar que la va a costar caro amargamente habla Elías reconociendo las horrendas consecuencias del pecado su pecado el pago del pecado es la muerte Dios está usando la presencia de Elías en su casa para llevarla a la convicción de sus pecados no responde Elías porque no hay palabras para consolar a un pecador en que el Espíritu Santo está moviendo de esta manera es necesario que Dios se manifieste y la demuestre ahora ahora su amor y su salvación la Señor lleva o lleva el niño en sus brazos y Elías solamente pide que le entregara a él le lleva su propia habitación le acuesta sobre su cama y clama desesperadamente al Señor frente a una obra tremenda que el Señor está llevando a cabo era el mismo Señor que le había dirigido a la viuda habiendo preparado su corazón para creer su palabra y aceptar a su profeta ¿terminaría la historia con esta tragedia? no, no el Señor está en esta historia quisiera ser algo el profeta luchando de cualquier manera que pudiera movido por compasión pero sabe que él mismo no puede devolver la vida a un cadáver rogó al Señor Dios que volviera el alma a su cuerpo ahora vamos a dejar la cosa así tenemos que hacerlo quisiera mucho seguir adelante y no interrumpir esta historia pero tenemos que hacerlo y en la siguiente esté con nosotros otra vez voy a repetir la situación y entonces os voy a hablar un poco de lo que es la muerte hablando en general así que esté con nosotros por favor no deja de estudiar o hacer un estudio con mucha bueno digo de cada versículo de la palabra de Dios y esta es una oportunidad estamos dando oportunidad estudiar las escrituras ayudarte en tu estudio de las escrituras hay demasiados cristianos hoy en día que no conocen suficiente de las escrituras para entender lo que tienen en Cristo Jesús y esto no es bueno Cristo dio entendimiento de las escrituras a sus discípulos lea capítulo 24 de Lucas y nosotros debemos tener entendimiento sobre las cosas que estamos tratando en este estudio que Dios te bendiga grandemente mientras que tú determinas en tu corazón que vas a ser un cristiano bíblico no solamente buscar experiencias sino buscar la autoridad de la palabra de Dios para que dé dirección a tu vida en los caminos del Señor hasta la próxima vez de Dios para que Gracias por ver el video.